Sí, yo que sos mi madre putativa, mi madre blanca, Álvaro de Toledo, que la ha conocido con Nicolás García Liburu, gran modelo, así las aguas del Sena, hace años en los 70's, Pierre Cardin, ok, Pierre Cardin con todo, ¿qué me querés decir? Está en Uruguay, no puede venir por la... ¿Y yo ocupo ese lugar de ella? No, y mamá, cuando yo me engordo, me dice, tenés tres kilos más, tenés que bajar, sos actriz, entonces ella un día me dijo que me... ya me bajé dos, bancame que me faltan tres. Pero las actrices no pueden ser gordas. ¿Y qué tengo que ver yo con tus kilos? No, entonces digo... ¿Te dice que estás gorda como Moria? Como es madre putativa. Y mamá, cada vez que me engordo, me dice, tenés que adelgazar. Y mi madre puta... Me está tratando, bueno, es un halago que me digas gorda. No, a mí. Yo iba roca. Vos me dijiste a mí. Aguanten las gordas, tienen hondofobia. Aguanten, Marta reza. No, Moria. No me dé vuelta la torta. Mirá, mi amor, por favor. Permítame, señor. Está divina, amor. Está divina, mirá lo que es. No, no, te voy a mostrar, te voy a mostrar como te digo. Vos no te dije gorda, así que gracias por decirme que estaba subida de peso. Al revés, ¿qué? Mirá, mirá, mirá. Es que no se entiende, mi amor. Es una diosa la guana. No te entiendo, Averalda, porque ahí tenés una voz además de gangosa, al que te tomaste un...